¡Suscríbete al canal! El presidente Alberto Fernández confirmó que el gobierno impulsa una modificación de las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores como parte del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tal como había anticipado en exclusiva al portal VAE Negocios. Fernández afirmó este lunes que el entendimiento con el FMI por la deuda por 44.000 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri no incluye una revisión del régimen previsional docente sino de los regímenes especiales de privilegio, centrada en embajadores y jueces. La diferencia es muy grande y no es para docentes, sostuvo el mandatario en un audio enviado al destape radio al salir al cruce de información publicada por un matutino porteño en relación a supuestos detalles del acuerdo. En este sentido, el mandatario explicó, de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero creo que deberíamos avanzar más, lo mismo con los embajadores. No es el tema de los docentes, concluyó Alberto Fernández. Así, confirmó lo adelantado al portal informativo por VAE Negocios, que accedió a las 18 carillas del borrador sobre el entendimiento con el FMI elaborado por el gobierno. En el texto publicado por este medio, se adelantaba la intención de hacer una evaluación de los regímenes especiales previsionales. Otro de los puntos que el gobierno promete analizar es la extensión de la edad jubilatoria de forma voluntaria, aunque Fernández no se refirió al tema. Contame qué te parece esta noticia en los comentarios, suscríbete, regalame un me gusta y compartí con tus contactos. Saludos.